¡Aplausos! Seji, querido, yo te tengo que preguntar por el nombre del menú. ¿Por qué te rías solo? ¿Hay algo que te haya dado gracias? Algo no. Si yo todo el día me hace gracias. Es respecto a Felipe. Perdón, está pasando por un momento muy malo. Está bien. Es que mira a Felipe. ¿Quién era lo mismo que producía en el Equipo Verde con él? A mi mujer le pasa lo mismo. Bueno, entonces el título de hoy es Cuobadis Miguelito. ¿Cómo? Cuobadis Miguelito. Cuobadis Miguelito. Claro, ¿a dónde va Miguelito? En la casa no me esperen. Porque es claro. Puede ser eliminado si perdemos. Tiene la manera negra, efectivamente. Son unos ravioles que están rellenos de tomate con albahaca. Son tomates que están al horno. La masa lo hizo Marlén. Y también hicimos una salsa con caldo de ave, caldo de vacuno, que tiene romero, tiene tomillo, tiene un poco de mantequilla. Y lo pasamos por ahí, pusimos los ravioles y los servimos. Y lo emplatamos de la forma que está. Ángelica, ¿qué tal está la pasta? Ahora, de Italia acá no veo nada. Pero no es por maldad, pero alguna vez menos y más. Acá a mí me pasó que parté el raviolo y me salió el tomate de un lado, el otro lado era vacío. La grasa de raviolo es que tú lo partes en dos y las dos partes son iguales. Exacto. Y ahí es porque faltaba una conexión entre la pasta y relleno. Y encima habría puesto solo un poco de aceite de oliva. Y capaz una rallada de parmesano. Gracias. Este plato lo va a explicar Felipe Izquierdo, que lo ha hecho él. ¿Cómo están? Gracias por estar acá en este programa. Vamos a contextualizar un poco. Hola. Este es un plato que proviene de la antigua Italia. Bien antigua. La región... Bien antigua. Claro, claro. Etruria. Toscana, antes era Etruria, y están los Etruscos. Los Etruscos... Porque cualquiera diría que este es un tomate napolitano, no. Los Etruscos cosechaban mucho tomate y lo hacían apurado porque estaban en una circunstancia muy compleja. Son los pueblos itálicos que llegan igual a Etruscos. Y esto lo copian en algunas regiones antiguas como Samia. Y Etruria derivó después en la posguerra, que es un plato de posguerra también. Posterior a 1939, más o menos. Bueno, 1919. 19, 19, 1989, claro. Pero es un plato que es muy típico para la forza italiana. ¿Cómo lo llamaría? Etrusco... A la milanesa. A la rápida. Pero la idea era esa, la idea era hacer una cotoleta a la milanesa. Lo que no quita que... Que está rico. Que está muy rico. Que los Etruscos son fundamentales. Hay que ponerse en ese momento, ¿no? No había tanta modernidad. Hay que viajar en el tiempo para retrocederse. Elisabeth dejó ya de probar el plato. Cuéntame, ¿qué te pareció este plato Etrusco del equipo rojo? O sea, me encantó el chiste. Me he reído. No es un chiste. Es una clase historia rática. Es una clase historia rática. Me encantó tu clase de historia sobre los Etruscos, la península itálica, los romanos, la unificación italiana y todo lo demás. Pero este plato yo creo que no está logrado en absoluto. O sea, si tú me haces una milanesa, yo estoy acostumbrado a una milanesa, milanesa. La moderna, dices tú. Una buena milanesa, con una buena consistencia en la carne, está demasiado extra. Creo que se les quemó el aceite. Si no me equivoco. A la mantequilla. A la mantequilla. Yo creo que se les quemó la mantequilla o lo que sea que lo vieron. Sí, eso puede ser. Que los Etruscos comían con aceite quemado en la masa. Y el tomate, no entiendo el acompañamiento, la verdad. Bueno, vamos con el tiramisú. Bueno. Bueno, el tiramisú lo ha preparado Vanessa. Lo preparé yo. Es un clásico tiramisú. Yo no lo hice con galletas, yo hice el bizcocho. En el medio está trozado, pero abajo y arriba les puse un pedazo de bizcocho, remojado lógicamente en café, un poco de amaretti. Y esto no solamente trae crema chantilly, sino trae saballón. Y también más carpone. Lo mezclé todo y esa es la mezcla que pueden encontrar en el tiramisú. Aquí hay algo de italiano. Al fin. El tiramisú me encantó. Muy buena la textura. Buenísimo, un poquito menos de cacao para no pasar lo que se pega en la garganta. Pero la consistencia, top. Es la número uno. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, equipo rojo. Felicitaciones, Vanessa. Pueden volver a su cocina. Gracias. Muy bien, Angélica, José Ignacio, Elizabeth. Espero que les hayan gustado todas las preparaciones en base a la cocina italiana que los tres equipos prepararon para ustedes. Miren, viajamos hasta la antigua Roma. O sea... Así que espero que haya sido un buen viaje. Dicho esto, les tengo que pedir que ahora se junten un ratito y determine cuál es el equipo que gana esta competencia poli-inmunidad. Es decir, qué menú para ustedes fue el mejor logrado, ¿ok? Muchas gracias. Ya. Veo que nuestros comensales entonces ya tomaron una decisión. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, a ver. Nuestros comensales de esta noche, representantes de la cocina italiana, a quien aprovechamos, por supuesto, de agradecerles por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos. Han determinado que el menú italiano mejor logrado es del equipo... Rojo. ¡Vente! Vamos, vamos. ¡Vente! 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 tenemos al mejor chef italiano. Era como imposible no ganar. ¡Felicitaciones! Te salva Camilo Huerta y se queda con nosotros hasta el próximo capítulo del discípulo del chef. Muchas felicidades. Muchas felicidades para él y para el equipo verde. Y lamentablemente, eso significa que el equipo rojo y el equipo azul van a tener que enfrentarse en unos nuevos duelos de eliminación, donde está el riesgo Miguelito y Gelwe. Es que sí, de un principio cuando dijeron comida italiana a yo le dije a todos los que estaban en mi grupo no, dije yo. Si te dijera que no estoy un poco asustado, te mentiría, porque igual yo quiero seguir. Me he encariñado harto con el programa. Siento que todavía no es mi momento y no me quiero ir todavía. ¡Fuente, un aplauso para mi queridísimo Benio Carota! Que conquistó el paladar, por supuesto, de nuestros comensales italianos que vinieron hoy día a probar el menú que ustedes habían preparado. Y eso significa que hoy Enio tiene una misión muy clara y es degustar y evaluar los platos que ustedes van a hacer en estos duelos de eliminación. Y pongan mucha atención porque esta prueba yo la encuentro total. van a tener que trabajar, van a tener que cocinar en realidad en base a los tubérculos. Muy bien. Es una palabra más fea. ¿Cierto que suena feita? Es una palabra muy fea. ¿Pero cómo le podríamos llamar? De otra manera. ¿Tuberculo? Pero tubérculo es lo correcto. Se llama así. A ver, yo les voy a decir, claro, yo les voy a ir diciendo a ver si son efectivamente no tubérculos. Patastas. Primero, no, porque en la primera estación, por ejemplo, van a tener que hacer una rica, dulcecita y deliciosa betarraga.